La acción que llevó a cabo el personal de aseo y ornato de la Municipalidad de Iquique se realizó durante el mediodía de este martes y hubo que extremar esfuerzos para llevarse este pesado vehículo de transportes hasta el patio de autos de Los Verdes. Fue así que primeramente acudió una grúa horquilla para levantar un contenedor de basura que estaba delante del bus patente XY 3613, que permanecía en estado de abandono en el lugar y cuyo dueño había sido notificado por personal de inspección municipal. Fue entonces que se resolvió retirar con la ayuda de un camión tolva que remolcó finalmente este vehículo que contaba con varias de sus estructuras de metal en avanzado estado de oxidación. Esta medida fue bien recibida por vecinos y turistas. Es bien porque obstruye el paso y la vista para los carabineros por la delincuencia y por estética. Está bien ese tipo y deberían hacerlo con todos los otros vehículos que andan tirados en la calle porque hay un montón que son provocantes hasta de accidentes en el sentido de que obstaculizan la visual, están mal estacionados y todo. Y está bien. Muy bien hecho, mucho tiempo, tenía que haberlo hecho tanto tiempo que está este bus ahí incomodando, albergando no sé qué gente y lo dejaron botado porque no se ve que no había movimiento, no tenía nada. Muy bien, me parece muy bien, muy bien, muy bien. Bien por eso, que lo retiren. Un lugar que la gente viene todos los días en verano acá y un lado que se pierde estacionamiento. Está bueno, pero el asunto es que igual es foco de delincuentes, aparte que es feo más para los turistas, para las personas que vienen de afuera. Estaría en lo que hace tal la municipalidad y bueno. Muy contento de la iniciativa, de la respuesta que nos ha entregado la municipalidad. Le hicimos ayer harto empeño, mandamos varias cartas a diferentes autoridades y finalmente nos encontramos con una persona de seguridad de la municipalidad. Y él nos dijo, mira, vamos a hacer todas las gestiones porque había toda una situación respecto a este bus, particularmente con el dueño. Así que, finalmente, bueno, el bus ha salido para alegría de quienes utilizamos esta calle. Era un peligro. Nosotros estábamos pendientes, varias veces intentaron ocuparlo como vivienda el bus. Entonces, yo creo que es interesante preocuparse de mantener el estado, la ciudad en general, bueno, particularmente cuando estamos con un nivel de visita extranjero bastante importante. Así que, agradecido. Se agradece la gestión y saludos al alcalde. Muy bien, pues, que lo hayan sacado porque molesta mucho ahí para que nosotros pasemos para allá para la playita. Cabe recordar que el municipio iquiqueño tiene la facultad legal, que es la ordenanza 478 que da cumplimiento a la ley 20.068 del 2005 que actualiza la ley de tránsito para el retiro inmediato de vehículos de todo tipo, chasis, carrocerías u otras partes o piezas que se encuentren en estado de abandono en las vías públicas, mal estacionados o en estado de desarme, los cuales entorpecen el tránsito y la convivencia entre los habitantes de la ciudad. Para ello, el gobierno comunal adquirió dos camiones grúas que realizan permanentemente esta tarea, aunque en el caso del bus, por sus dimensiones, hubo que utilizar un camión tolva que se lo llevó al corral municipal.